El pianista Juan José Sevilla Valencia es el protagonista de esta semana en el Teatro Auditorio del Rebellín. A lo largo de tres días se está llevando a cabo un concierto didáctico de divulgación del flamenco que versa sobre la figura de Isaac Albéni. Es un compositor de música clásica que se inspiró muchísimo en este folclore y flamenco para hacer sus composiciones. A mí me trae siempre enamorado. El repertorio de Albéni además es fundamental en la historia de cualquier pianista, en la formación y todo eso siempre tenemos que pasar por algunas de sus piezas. Porque incluso él tiene lo que yo siempre digo la suite Iberia que está catalogada como el conjunto de piezas o algunas de las piezas más difíciles de interpretar a piano. Porque tiene muchísimas notas, se requiere mucha destreza. Entonces es un repertorio que a nivel formativo también es muy interesante. La actividad está dirigida a alumnos de la ESO de los diferentes centros educativos de la ciudad. Que están asistiendo a la misma de forma escalonada a lo largo de las seis sesiones que se llevarán a cabo. Como su propio nombre indica es un concierto didáctico por lo que el pianista va explicando a los asistentes lo que va tocando. Se toca un poquito menos y se habla un poquito más. Es un poco el resultado. La idea es que todos entiendan un poco también lo que están escuchando. Es algo que en los conciertos no es tan común porque llegamos, tocamos y muchas veces el público se entera de poco. Entonces la idea de esto es que todos conozcan el repertorio y entiendan por qué Albenis compone lo que compone. Y en donde se basa, en qué música y qué folclore se está basando todo el rato para hacer lo que hace. A pesar de ser una música que no escuchan habitualmente, la mayoría de los jóvenes están mostrando un gran interés por lo que están viendo. Yo creo que es interesantísimo que ellos conozcan un repertorio que quizás de la mano de sus profesores o de fuera del conservatorio no van a conocer. Entonces que tengan este contacto, por ejemplo, con la música clásica que de otra manera a lo mejor no tendrían y no privarlos de ese disfrute que a lo mejor sí descubren este compositor o este repertorio o incluso el flamenco. Que hay muchos que no viven el flamenco y oye, si a raíz de esto investigan y resulta que descubren un nuevo género musical al que aficionarse, pues por qué no, siempre. Gracias.